¿Cómo se tienden? ¿Cómo se tienden? Antes de hablar sobre el parque Simon Bolívar, first I am going to tell you, some information about Loja. Loja is a city in Southern Ecuador and capital out the province of Loja. It has a rich tradition and arts, y por esta razón es conocido como la capital musical y cultural de Ecuador. Uno de los lugares más culturales en nuestra ciudad es el Parque Simon Bolívar. El parque fue nombrado en honor de Simon Bolívar, conocido como Deliberto. Es localizado en el bloc basado por las calles de Bavura al norte, Columbus al sur, November 18 al sur y Universitaria Universitaria al sur. Es en la parte central de la ciudad, Dionegalture Hospital y Cid Brajora, donde el oficio de la ciudad de la ciudad era. Simon Bolívar es uno de los parques principales de la ciudad de Loja, construyendo tributo a la paz binacional de Treti y Tamariti en octubre de 22, 1998. La autoridad de Loja de la época, Alfredo Mora Reyes, decidió crear un pequeño proyecto que tomaría el nombre de Simon Bolívar. El parque es nombrado en honor de Simon Bolívar, conocido como Deliberator. Él llegó en Loja en octubre 10, 1822 y permaneció hasta octubre 23, 1822, mientras haciendo esfuerzos significativos para la libertad y unidad de la gente latinoamericana. El parque recuerda su visita y presenta una parte significativa en la cultura de Loja, y también siendo una atracción de turistas bien conocida. El monumento está alrededor de seis columnas, que tienen la apariencia de una construcción o construcción o construcción. Cada pilar representa los países Bolivarios, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Panamá y Ecuador. Bolívar Park never closes. It is open 24 hours a day for anyone who wishes to visit. Buses or taxis are readily available in Cancari 1, 2, and from many parts of the city. Free Wi-Fi is available, allowing to share one's photographs and experience life with your family and friends. Free Wi-Fi is available in many of the parks and open spaces across the city. More information about the park can be found at facebook.com slash Parque Bolivar, or one can also visit the Loja's municipality, which lists much more information regarding Bolivar Park and other interesting spaces about Loja. Every year, on August 20, we celebrate a festival for the Birken del Cisne in Loja City. We also celebrate the Fair of Integration. We celebrate from 1 to 15 of September. You can see the Bolivar Park full from all the visitors from different cities, such as followers of the Birken came in the majority from Azuay. They enjoy the Eucharist and popular traditions that they are made in honor of the Virgin. Also, in this popular park, are located in the central of the city, allows teenagers and some important characters come to remember the interesting and important story from Bolivar. From October 22, the public creates different artifacts we commemorate Simon Bolivar. These are sold as souvenirs. Loja City is the capital of the province of Loja. It has a rich tradition in arts and for this reason is known as the musical and cultural capital of Ecuador. One of the most important places in the city is Simon Bolivar Park. Ruete to commemorate him and his visit to Loja on October 10, 1822. He reminded until October 23, 1822, making significant efforts for freedom and unity of Latin American people. So the park is a great factor for locals as well as attracting tourists and the recognition of Simon Bolivar achievements. And all of this is part of Simon Bolivar Park. Gracias por ver el video